Está poniendo vieja mi santa madrecita El tiempo está acabando, su hermosa juventud El paso de los años, su rostro está marcando Como marca en su cuerpo, infame la vejez Sus manos que antes fueran finas y laboriosas Titubean rugosas ante la ancianidad Le aquejan los dolores, le asaltan los temores Por tantos hijos suyos que en el mundo dejó Y a mi dolor es tanto, tanto es mi sufrimiento Se acaba que el encanto y aumenta mi pena Su vida decayente, prolífica en consejos Ha hecho a mi existencia vivir felicidad Me duele que los años agoten su existencia Me duele que los años marchiten su esplendor Ella que siempre ha sido prudente, santa y sabia Conoce los caminos para llegar a Dios Yo seguiré su huella aceptando el sufrimiento Que limpia los pecados y arraiga la humildad No vale en esta vida gozar muchos placeres Mejor es conservarse para la eternidad No vale en esta vida gozar muchos placeres Mejor es conservarse para la eternidad No vale en esta vida gozar los pecados y arraiga la humildad No vale en esta vida gozar los pecados y arraiga la humildad